bienvenidos al curso de ingeniería eléctrica en las industrias se están implementando nuevos sistemas como viene a ser el variador de frecuencia como medio para controlar la velocidad de una máquina rotativa como es el motor y así evitar otro tipo de esfuerzos otro tipo de energía como viene a ser la corriente continua una vez que se decide la implementación de estos equipos que son frecuentes en industrias estás en la necesidad de realizar una ingeniería local para su respectiva instalación y por lo tanto es aquí donde empieza a realizar la ingeniería específicamente en el campo de la electricidad sabías que hay sistemas que hacen maravillas con electricidad como el que se implementa en otros continentes no como a través de nosotros podemos obtener electricidad y agua limpia simultáneamente mediante la luz solar las nuevas tecnologías podrían mitigar escaseces de energía y agua que actualmente estamos observando en diferentes campos esta importancia de implementar estos sistemas nos permiten facilitar la vida no tanto para los seres humanos como también para los animales la ingeniería eléctrica en el perú la energía eléctrica es el medio más común para el accionamiento de las máquinas en las industrias la demanda de energía se incrementa diariamente en nuestro país siendo la electricidad una forma de energía relativamente fácil de utilizar y controlar por el hombre yo soy el ingeniero césar quispe lópez tengo una especialización en sistemas de potencia con máster en automatización industrial y un doctorado en gestión de la energía mi experiencia como docente universitario radica desde el año 2012 actualmente soy el coordinador de la escuela profesional de ingeniería eléctrica espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenidos